Música Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo 23 del tiempo ordinario, ya con los primeros almores del renacer primaveral en el mes de septiembre. Y la lectura del Santo Evangelio de la Misa de San Marco nos dice En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le pide que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en el oído y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrite. Y al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queridos hermanos, como en todos los pasajes del Evangelio, hay siempre un sentido literal. El Señor hace este don a este hombre que era sordo y mudo, y le devuelve la capacidad de ir, la capacidad de hablar. Y también siempre en la palabra del Señor hay un sentido espiritual. ¿Qué quiere decirnos a nosotros con este acontecimiento real de la vida del Señor, un milagro de la vida del Señor? Porque los sentidos de hablar, del habla y del oír son esenciales para la vida humana, y son parte importante de la comunicación que todos nosotros hemos recibido del Señor. Y por eso es tan importante saber escuchar y poder hablar. Y algunas veces incluso teniendo los sentidos físicos en su perfecta realidad biológica o fisiológica, nos puede pasar que no escuchemos y que no seamos capaces de hablar. Podemos tener tapados los oídos, y los oídos pueden estar tapados por muchas cosas, y pueden estar tapados para muchas cosas. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos los oídos tapados para oír la palabra del Señor. Y lo peor que nos puede pasar es que no podamos tener la lengua suelta para poder alabar al Señor. Y si nos pasa esto tenemos que preguntarnos, ¿qué hay que hacer? Para que seamos capaces de escuchar la voz del Señor que nos viene por el Evangelio, nos viene de los acontecimientos, nos viene por otras personas. Dios nos habla, nos viene de la naturaleza, sobre todo en este tiempo. Dios nos habla, Dios nos habla en la Sagrada Eucaristía, Dios nos habla en su palabra en la Escritura. ¿Qué hay que hacer cuando alguna vez se te pase a ti o a mí? Que uno diga, ¿qué me pasa que no soy capaz de escuchar al Señor? Ando muy humano, ando muy vuelto para adentro, ando muy cerrado a la palabra de Dios, a las cosas trascendentes. Acercarse al Señor. Y para acercarse al Señor hay que acercarse por la palabra. La palabra de Él hacia nosotros y la palabra nuestra hacia Él. El que va por el camino de la oración, de hablar a Dios, de comunicarse habitualmente con Jesús, de tener una vida interior verdaderamente seria, donde el Señor esté presente, siempre escuchará a Dios. El que va por la vida en la frivolidad, sin orar, sin dirigirse al Señor, sin reconocerlo en medio de los hombres, sin reconocerlo en medio de la Iglesia, sin reconocerlo en la Eucaristía, no escucha. Y entonces puede ocurrir lo que a Santa Teresa de Jesús le dijo una vez el Señor. Teresa, yo hablaría a muchas personas, pero el mundo hace tanto ruido en sus orejas que no escuchan mi voz. Pensemos en este día, ¿cuál es nuestra apertura, la tuya, la mía, para escuchar la voz del Señor? De las cientos de maneras que ella se expresa, pero particularmente en su palabra, en el pan y en la palabra, que son las dos maneras que el Señor se comunica con nosotros y nosotros lo encontramos. A fin de esta semana empiezan ya a celebrarse los Tedeum. Invito a todos al Tedeum de San Bernardo, que será el viernes de la próxima semana a las 10 de la mañana en la Iglesia Catedral, en que daremos gracias a Dios. Y después vendrá una celebración larga de los días de gloria de nuestra patria y de la independencia nacional. Pido a todos que vivamos con alegría, con comunión, amando esta patria nuestra estos días, que sean días familiares, días de alegría, días de esparcimiento y que la Virgen Santísima, Reina del Carmen, cuya fiesta celebramos a fin de este mes, también nos bendiga y nos acompañe en el recorrido del mes dedicado a la independencia nacional. Con mi afectuoso saludo para cada uno. Gracias. 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 Gracias.